Hola, soy José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla y os hablo desde las oficinas del festival, desde el convento de San Clemente, en la calle Torreo. El Festival de Cine Europeo de Sevilla mantiene sus fechas, del 6 al 14 de noviembre y claro, este año es un reto, estamos recabando muchísima información, estamos esperando los protocolos de seguridad, pero básicamente esperamos y confiemos en que la mayor parte del evento se pueda realizar presencial, si usaremos los recursos online sobre todo para cuestiones profesionales, para reforzar y complementar la programación y en estos momentos nos encontramos justo en el proceso ahora mismo de selección de contenido, sobre todo en las secciones competitivas, sección oficial, Nuevas Olas, Europa Junior, Cinéferos del Futuro, que digamos que es el núcleo duro del festival. Y hoy más que nunca los festivales somos esenciales para lo que es la circulación y la visibilidad del cine de autor. A nivel nacional e internacional se están planteando estrategias muy diferentes, se están formando asociaciones, plataformas y lo más bonito es que hay una cierta sensación de solidaridad, se está compartiendo mucha información sobre protocolos y al final, pues esto servirá, yo creo, a muy corto parazo para afianzar el papel de los festivales como algo esencial para lo que es el conocimiento y la difusión de la cultura cinematográfica. Y justo cuando estamos grabando estas imágenes, pues deberíamos encontrarnos en el festival de Cannes, que la verdad es que sí que añoramos esos días de encuentros con distribuidores internacionales, con directores a los que admiramos y queremos, las discusiones con los críticos, leer a primera hora de la mañana lo que son todas las revistas internacionales y bueno, pues esperamos que el año que viene que la situación se haya normalizado y que en Sevilla volvamos a presentar, como en años anteriores, tantas y tan buenas películas que hemos fichado en ese festival de Cannes que tanto amamos y en el que tanto disfrutamos. ¡Disfrutamos!